Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión se trata de otro autito más de la promoción que tiene ahora Shell acá en Chile junto con su representante chileno Ennex de esta promoción de autito Ferrari que se puede manejar a control remoto vía bluetooth y bueno, en esta ocasión les voy a revisar a este que como yo ya dije fue el último que me había comprado y era el último que me quedaba de los cuatro que tengo hasta el momento y bueno, de hecho también lo compré en una estación de servicio Shell acá en Chile y también me gustó cuando lo vi por primera vez y bueno, perdón, ahora en esta ocasión sin más que decir el video review se trata de el Ferrari 330 P4 versión Burago y Shell bueno, acá pueden ver a este autito, como yo ya les dije este es un Ferrari 330 P4 del año 1967 como yo ya dije también fabricado por Burago también fabricado por Burago una de las filiales de la juguetera multinacional china Mention Group junto a Maisto y también en asociación con la petrolera anglo-neerlandesa multinacional Shell y bueno, ahora para partir con este video review vamos a continuación a ver los datos de este modelo bueno, como sabemos es un Ferrari 330 P4, es un coche de competición construido por Ferrari en el año 1967 cabe recordar que solamente hubieron tres ejemplares de este modelo y bueno y el origen es el siguiente bueno, a mediados de los años 1960 existió un duelo en su máximo apogeo entre la marca italiana Ferrari y la marca automotriz estadounidense Ford y bueno, como sabemos luego del fallido intento de Ford de adquirir Ferrari recordemos que en ese momento Ferrari rechazó la compra de Ford y optó por ser adquirida en ese momento por la también italiana Fiat a principios de esa década la marca automotriz estadounidense puso todos los recursos necesarios para superar a su contrincante italiano y bueno como sabemos la aplastante victoria con un triplete incluido obtenida por los Ford GT40 en la versión 1966 de la 24 horas de Le Mans no le sentó nada bien a la marca domicilada Maranello y así se inició el desarrollo del 330 P4 bueno, está basado precisamente está basado muy directamente en el 330 P3 que usó una temporada antes la principal mejora era un nuevo motor derivado del coche utilizado en la Fórmula 1 con 4 cilindros e inyección marca Lucas era capaz de proporcionar 450 caballos de fuerza 30 más que su versión 30 más que su modelo antecesor lo que lo colocaba en mejor posición para luchar contra sus contrincantes estadounidenses y bueno, como sabemos el estreno de este nuevo automóvil se hizo precisamente en el territorio enemigo o sea, donde no pudo ser el resultado mejor la 24 horas de Daytona un apabullante triplete de la marca Ferrari que le devolvía el honor perdido un año antes en la 24 horas de Le Mans y bueno posee un chasis multitubular con refuerzo aluminio sobre el que se apoya la suspensión independiente de los dos ejes los frenos son ventilados y de disco en las cuatro ruedas la caja de transmisión se efectúa mediante una caja manual de cinco marchas a las ruedas posteriores o sea, de tracción trasera marca ZF y bueno como sabemos en su corta carrera de un año comenzó con una victoria como sabemos en las 24 horas de Daytona también obtuvo la 1000 millas de Monza aunque solo pudo obtener el tercer lugar en las 24 horas de Le Mans y bueno en la clasificación final de aquella temporada este auto quedó el primero obteniendo el decimosegundo título mundial de marcas para Ferrari y bueno cabe recordar que solamente se fabricaron tres unidades de este P4 y los números fueron los 0856, 0885, 0560 se carrozaron como coches Coupeon que posteriormente fueron transformados en coches Spyder para participar en la WAC 500 de Gran Bretaña como final de temporada este modelo quedó obsoleto como quedó obsoleto por cambio de reglamentación y dos de los ejemplares fueron reconvertidos para correr la Canaan de Estados Unidos por tanto solamente quedó un modelo original el de chasis 0856 cual se valoró en el año 2009 se vendió por 7 millones 250 mil euros y bueno como sabemos sus especificaciones técnicas son las siguientes el nombre del motor es el tipo 237 como cilindrada tiene 3.967,44 centímetros cúbicos su configuración es tipo B12 la posición bueno tiene motor central trasero longitudinal y además con tracción trasera su caja de transmisiones es manual con 5 marchas más reversa usa neumático marca Firestone tiene como peso 792 kilos es bueno su su dimensión de largo tiene 4185 milímetros como ancho tiene 1810 milímetros y como alto tiene 1000 milímetros y su distancia entre ejes es de 2400 milímetros y bueno como sabemos los pilotos que lo había manejado fueron Lorenzo Bandini los italianos Lorenzo Bandini y Ludovico Scarfiotti el el neozelandés Chris Seymour y el británico Mike Perks y bueno como sabemos ya debutó como yo ya les dije debutó en las 24 horas de tona en 1967 con Victoria incluida y obtuvo un solo campeonato o sea en 1967 y bueno bueno y eso y eso y eso son todos esos son todos los todos los detalles técnicos y todo eso de este modelo y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que es precisamente de color rojo podemos ver que tiene una línea amarilla cruzando el coche bueno podemos ver que también tiene un número 24 envuelto en en un círculo blanco precisamente aquí los costados también los tiene y también lo tiene acá en la parte trasera y bueno podemos ver que la el parabrisas así como las ventanas laterales y el y el y lo que es la ventana de la cubierta del motor son son polarizadas y bueno tiene simulado también su retrovisor bueno tiene aquí también simulado su toma de aire también tiene simulados sus faros y podemos ver ahí el logo cuadrado el comercial de la marca ferrari en la punta el capó bueno podemos ver que en ambos costados tiene el famoso logotipo triangular de la de la escudiría ferrari bueno ahí podemos ver una una bandera cuadros que que tiene acá en ambos costados y bueno bueno también podemos ver que también está simulada lo que es la cubierta del motor bueno podemos ver que tiene un una llanta de repuesto montada escondida en lo que es la parte trasera tiene también sus luces posteriores en color rojo bueno podemos ver que ahí tiene como una especie de matrícula una especie de patente que dice eh eh prueba MO189 bueno podemos ver que sus eh que sus eh sus llantas son doradas con eh con sus tuercas eh simuladas en plateado muy muy bonito este autito y bueno podemos ver que también tiene la el limpio para brisas eh también simulado muy muy bonito este autito y bueno bueno y ahora a continuación les quiero hacer unos comparativos con mis otros ferraris de la promoción de chel que tengo espérenme un momento bueno aquí tenemos una comparación una comparativa cuádruple o sea una comparativa triple con estos dos autitos bueno podemos ver aquí el Daytona CP3 el Formula 1 F175 y el 296 GTB y bueno podemos ver que este por ejemplo se ve mucho más largo que estos otros tres y bueno eh pero son casi el mismo tamaño y bueno ahora estos los voy a apartar ups perdón este no era era este disculpen ahora sí sí y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo eh o sea todos los tifosis como yo de la marca Ferrari a los fanáticos de cualquier otra marca de automóviles y a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos eh lo mismo y también lo mismo para los fanáticos de cualquier otra marca Dautito Diecats también se los recomiendo 100% y bueno también quería decirles que bueno como yo ya le dije este lo compré en una estación de servicio Shell acá en Chile eh me costó me costó también bastante caro eh de hecho cuestan 14.990 cada uno me costó lo compré junto con otros dos eh que 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 elegí uno para el hijo de mi amiga Margarita y el otro para mi hijado Martín el hijo de mi amiga Amapola eh que son eh del 296 GTB que ya vieron eh anteriormente y bueno eh y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cerro este video adiós camifuera chao chau chau chau